¿Qué clase de matrimonio no tiene una cuenta? No está muchisimo. Creí que tenía una venta. ¿Así ya? ¿Otro? Sí, con otro. Para los ojos. Vamos. Me quiere morder. No puedo entender por qué. ¿Por qué haría algo así sin decirme? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tú no? Después de todo este viejo aún no la conoces. ¿Sabes qué? Ya se puso en como víbora. Maldito turista. Vienes a este pueblo.